¿Que los dragones son un mito? Este video grabado en Yemen parece decir lo contrario Los dragones se encuentran entre las criaturas mitológicas más populares y perdurables del mundo Los cuentos de dragones son conocidos en muchas culturas Desde las Américas hasta Europa, desde la India hasta China Siempre se ha creído que la imagen popular occidental de un dragón De cuatro patas y capaz de respirar fuego es una invención de la alta edad media Pero este video supuestamente grabado en Yemen parece mostrarnos el verdadero aspecto de un dragón El extraño animal yace en el suelo, es aparentemente cuadrúpedo Tiene una larga cola parecida a un león y se pueden apreciar sus alas Tiene unas enormes garras, unos ojos amarillentos La persona que graba se acerca a su rostro, podemos apreciar las plumas y los cuernos del extraño animal Algo así parece que solo se podrá ver una vez en la vida El video se corta en medio de la grabación dejándonos muchas interrogantes ¿Quién grabó el video y dónde se grabó? Según se puede ver en la página El Bashaero Online Este video pudo haberse grabado en Yemen Se escucha a un hombre narrando el espectacular encuentro La cara de la persona que toma las imágenes jamás aparece Pero si se puede ver a la criatura que yace en el suelo ¿Será verdad que este dragón existe? La existencia de los dragones es puesta en duda por los científicos Ya que no hay ninguna evidencia de que hayan pisado nuestro planeta Este video no es más que otra creación de algún aficionado buscando volverse viral Según pudimos apreciar, hay varios videos donde ubican a este dragón en diferentes lugares Lo único que cambia es la voz del narrador Le montan la voz al video para decir que el dragón apareció en el lugar a convenir El descenso del movimiento Es hora de apostar. ¡lya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.